Ana, regresamos al diálogo que manteníamos con el doctor Oscar Ugarte, a quien felicitamos, por supuesto, y nos alegramos porque salió victorioso de la COVID-19. Pero al inicio, doctor Ugarte, de su relato, usted contaba que esta enfermedad la había golpeado muy fuerte y que entendía esa desesperación porque la necesidad de oxígeno muchas veces era la diferencia entre la vida y la muerte. Entenderá entonces también usted a estas familias que desesperadas acuden a un hospital y que como no hay camas, no hay cupo, han estado ya colapsadas, han tenido que irse a una clínica privada y hoy algunos ya están de alta, otros se mantienen internados, tienen unas cuentas altísimas. Es el caso, por ejemplo, del esposo de la señora Patricia Pairazamán, que en la clínica internacional, solo por ponerle un ejemplo, le están cobrando casi 10 mil soles diarios por internamiento. Vamos a escuchar lo que cuenta, si me permite, doctor Ugarte, lo que cuenta la señora Patricia. Su esposo está internado en UCI y le han dicho que si no pagan esta deuda podrían desconectarlo del ventilador mecánico. Escuchemos. En Villa María del Trujo terminamos en la clínica internacional del centro de Lima. 23 ingresamos y el día siguiente lo ponen a él en la unidad de cuidados intensivos porque ya requería de un ventilador mecánico. Hasta el día 15 de este mes mi deuda estaba prácticamente en 100 mil soles. Yo no me quejo para nada de la atención de los médicos de la clínica internacional. ¿De dónde yo voy a poder pagar prácticamente 10 mil soles diarios? Ahora calculo usted que hasta el día 15 mi deuda iba prácticamente en 100 mil soles. Hasta dentro de tres, cuatro semanas puede morbear en medio millón de soles con total tranquilidad. Como le digo, doctor Ugarte, no es el único caso. Hemos también en un momento transmitido la denuncia de una esposa cuyo esposo, mejor dicho, se encuentra en la clínica San Felipe. Y ambos coinciden, ambos casos coinciden en que primero van al hospital del seguro, que les dicen no hay camas y se van a una clínica privada. La pregunta es, ¿quién corre con esos gastos, doctor Ugarte? Bueno, efectivamente son situaciones inadmisibles, ¿no? No puede ser que se cobre tanto y que la familia termine endeudada y muchas veces con el paciente fallecido. El sistema de salud que tenemos en el Perú está basado en el aseguramiento universal. Y este empezó el año 2009, fue ampliándose y en los últimos meses, incluso antes de esta pandemia, el actual gobierno dio una norma para la universalización del aseguramiento. Es decir, justamente que la gente no tenga que pagar los servicios de cualquier tipo de necesidad que tenga porque está cubierto por un seguro. Y aquí los dos grandes seguros son el Seguro Social y el Seguro Integral de Salud, el CIS, que son los dos seguros públicos que deben cubrir a la totalidad de la población. Si esto funcionase bien, nadie tendría que depender de pagar de su bolsillo los servicios, sobre todo tan caros como los que han sido descritos. Pero no es contrario a este principio que el sector público pueda contratar al sector privado cuando no tiene el abastecimiento propio suficiente. Eso es normal. Y hay la relación público-privada, digamos, que lo puede permitir. Es decir, lo que no puede ser permitido es que las tarifas que se cobren sean arbitrarias. Y en el caso de salud pública, y particularmente en una emergencia como esta, cuando los servicios públicos no se dan abasto y la gente tiene que recurrir al sector privado, lo que tiene que funcionar es el intercambio prestacional mediante el cual el Seguro Público le paga al sector privado. Pero tampoco le puede pagar arbitrariamente las tarifas que pongan. Entonces, ahora ya hay una norma que establece que esas tarifas tienen que ser definidas por el lado público. Y decir, cualquier sector privado que quiere proveerme servicios, encantado lo puede hacer, bienvenidos, pero las condiciones son tales. Y parte de esas condiciones es que el paciente no es quien tiene que pagar. Quien tiene que pagar es el Seguro Público correspondiente. Y eso tiene una tarifa que no puede ser fijada arbitrariamente por terceros, sino de acuerdo a una realidad que incluye costos sociales y, por lo tanto, lo mejor para la población. Oscar, pero eso se había anunciado en la primera semana. Me acuerdo de la pandemia, que todo el servicio privado va a estar. Estamos en el día 100 y creo que no se ha hecho. El ministro de Salud ha dicho que no hay un acuerdo con la empresa privada. Bueno, eso es parte, yo creo, de las decisiones políticas. Porque se han aprobado decretos de urgencia que establecen que en estos casos, así como el caso del oxígeno, por ejemplo, no son las reglas del mercado las que deben prevalecer. Son las reglas sociales. Y ahora que toca, doctor Ugarte, el tema del oxígeno, que lo hemos vivido con angustia y dolor, porque hay personas que han traficado con el sufrimiento de tantos peruanos y llegaron a vender un balón en 6.000 soles. Vimos este caos también generado con una ley que en su momento se emitió, autorizando solamente a comercializar un oxígeno entre el 99%, me parece, pero cuando en el mundo a partir del 93% ya es medicinal. Ya sé que se ha levantado a nivel legal el tema, pero queda un gran desorden en nuestro país como el que estamos viviendo con las clínicas. Yo quería centrarme ahora en el tema del oxígeno. Y a propósito, Mabel, doctor Huerta, se siguen cobrando garantías a pesar que existe una ley que las prohíbe. Hay una señora que en la clínica San Felipe le han pedido 100.000 soles. Pero queremos aprovechar su tiempo con el tema del oxígeno, porque usted además ha sido ministro de Salud, tiene estudios en gestión pública, y se viene una nueva era, esperemos, en nuestro país donde saquemos lecciones de lo vivido. Sí, por supuesto, con mucho gusto. Yo creo que hay que sacar lecciones importantes. Lo primero es decir que cuando se dio esa norma en el año 2010, el tema del oxígeno no era un tema relevante. Dentro de los productos que se utilizaban en el petitorio, el oxígeno era un insumo, pero no de los más demandados. En esa época, estamos hablando del año 2010, en su momento efectivamente se dio esa norma. ¿Y entonces usted era ministro de Salud? Cuando yo fui ministro, efectivamente, que lo que definía en su momento era que el oxígeno medicinal era el del 99%. Mirando retrospectivamente, eso fue un error. Sin duda que fue un error. Kane de Copp lo hizo ver en el 2012, ¿no? Mandó un documento al Ministerio de Salud y dijo, oye, esto no está bien porque favorece un grupo de empresarios. Exactamente, eso nos hemos percatado después. Y efectivamente se han aprovechado de esa situación. Y debo decir, además, que no estaba claro a nivel internacional cuáles eran los estándares. El 10 sí que es el Instituto de Evaluación de Tecnologías. Pues, Oscar, mira, qué bueno, Oscar, perdón que te interrumpa. Qué bueno que estés admitiendo, frente a todos los oyentes de RPP Noticias, que esa decisión que tomaste, tu firma como Ministro de Salud, fue un error. Porque se ha hablado, y eso quisiera que los calares, se había hablado de que era para favorecer a dos industrias que producían oxígeno. ¿Es eso cierto? No, sin duda que no. Entonces, yo creo que es importante aclarar este punto, y como usted mismo mencionó, doctor, sacar las lecciones en el siguiente bloque, porque es importantísimo, doctor Huerta Mabel, regresar con el tema que ya lo planteamos, ¿no? Muy bien. 10 y 50 retomamos nuestra conversación con el doctor Oscar Ugarte. Habíamos centrado el tema en algo que ha sido medular, y lo seguirá siendo el oxígeno y lo caótico que ha resultado acceder a él, teniendo plantas cerradas en puntos importantes de nuestro país. Y finalmente apareció esta norma legal del 2010, que él asume, se promulgó mientras él era Ministro de Salud, y se tendrían que hacer las enmiendas del caso en muchos aspectos, no solo en esta norma que ya se enmendó, se subsanó. Bueno, doctor Ugarte, adelante con el tema que quedamos justamente en el punto y lo retomamos, la pregunta ya estaba planteada. Claro, efectivamente, el tema del oxígeno hay que verlo, digamos, en su desarrollo, ¿no? El año 2009 aprobamos la ley de medicamentos que actualizó la normativa nacional con los estándares internacionales, porque antes teníamos una normativa que no ofrecía ninguna garantía de calidad para los productos que se registraban en el país y se comercializaban. Entonces, la ley de medicamentos que se aprobó, que es la que está vigente actualmente, en esos momentos estaba en pleno proceso de reglamentación y nos interesaba poner énfasis en aquellos productos que resultaban ser más costosos para la economía nacional. Y él me recordará, porque lo conversamos en su oportunidad, pusimos el acento, por ejemplo, en los oncológicos, porque había una norma desde el año 2001 que exoneraba de aranceles y de IGB a la importación de oncológicos, con el objetivo de abaratar precios para el consumidor. Así se pensó cuando se aprobó esa ley en el año 2001. Bueno, pero el año 2010, justamente, nosotros nos preguntamos ¿y qué ha pasado con eso? Se han mejorado los precios y le encargamos a Dijemil un estudio y Dijemil lo que demostró es que lo que las empresas no pagaban por arancel e IGB no se traducía en una reducción de precio al consumidor. Más aún cuando el gran consumidor de los productos oncológicos resultaba siendo el sector público. Entonces, el sector público dejaba de cobrar por un lado, pero por otro lado le cobraban como si fuese igual. Exacto, exacto. Entonces, para nosotros, uno de los puntos de atención principal en su momento era el tema de los oncológicos y otros productos. El oxígeno no aparecía en ese momento y probablemente por eso no estuvimos atentos a lo que podía impactar esta norma que se dio, porque efectivamente se han aprovechado de esa norma y a partir de ahí se ha desarrollado un control monopólico que no existía al inicio, pero se aprovechan de las oportunidades. Exacto, eso fue lo que te pregunté, Oscar, discúlpame que te interrumpa nuevamente, eso fue lo que te pregunté porque se ha dicho en los medios, etc., de que esa firma tuya fue para favorecer a ciertas compañías que eran las únicas capaces por la tecnología que tenían de producir oxígeno. No, para nada, no conocíamos, a decir la verdad, no conocíamos el mercado del oxígeno en su momento. Lo hemos conocido ya después. ¿Y por qué? Porque fueron subiendo los precios. Y entonces el mercado del oxígeno ya aparecía como un tema importante. Pero quiero la pregunta, Oscar, si siempre se ha usado 93, ¿por qué se exigió que sea 99? Bueno, hasta donde yo he revisado, hubo un informe técnico que venía de antes, de una gestión anterior a la mía, que recomendaba eso. Probablemente, y eso yo puedo reconocer como error, no revisamos adecuadamente ese informe técnico, porque, quién sabe, detrás de eso había intereses ya. Ahora, un capítulo importante es que usted sale, me parece, en el 2011 del Ministerio de Salud, y en el 2012, Indecopy hace ver que esta norma no era saludable para el mercado, y lo publica en el 2012, y lo hace evidente. No, hombre, una barrera burocrática. Usted ya no estaba en el MinSA, pero no se subsanó oportunamente tampoco. Entonces, si hay una desidia constante de parte del Ejecutivo, independientemente de quien asume el cargo, y exigimos como ciudadanos un interés gravitante en la salud de los peruanos, y de ahora en adelante el oxígeno no puede pasar a ser un tema secundario, ni mucho menos. Así es. Yo creo que es totalmente justo afirmar eso, y estoy plenamente de acuerdo. Yo he sido partícipe, además, de una investigación, ya en los últimos años, porque la doctora Moliné le tuvo a bien pedirme que haga una consultoría para investigar justamente el tema del oxígeno. ¿Por qué razón? Y esto ya ha sido el año pasado, pero pude investigar, digamos, de los últimos años. ¿Qué cosa era evidente? Efectivamente, el mercado del oxígeno, si bien había, qué digamos, 12, 15 empresas, finalmente eran dos, porque las otras eran subsidiarias, que controlan entre el 75 y el 80% del mercado. Y lo más sorprendente y, digamos, lesivo para la institución fue descubrir que, como el oxígeno no obedecía a una compra corporativa, digamos, institucional, cada red asistencial compraba por su cuenta. Entonces, los precios que le ponían a unos eran seis veces más de lo que le ponían a otros. Es decir, las empresas productoras eran propietarias, eran... Acordaban el precio. ...quienes controlaban los precios arbitrariamente. Sí, doctor. Antes de irnos, doctor, quisiera traerlo por unos minutos al presente, porque ayer ya conocimos en la noche que su salud ya tiene listo el marco tarifario, para que el CIS pueda contratar con clínicas privadas, recién, después de 99 días, y vamos a ver qué clínicas se acogen a eso. Pero queda pendiente una respuesta a esos varios asegurados, doctor, que tienen deudas en este momento de 100 mil, 200 mil, 500 mil soles con clínicas privadas, que en su momento fueron a tocarle la puerta al hospital de salud, porque así debía ser, y le dijeron, no hay cama. ¿Quién va a correr con esas cuentas? Por favor, doctor, yo para concluir, quisiera que sea determinante en esa respuesta, porque creo que ellos se merecen esa respuesta. Mi opinión personal, y solo puedo dar una opinión personal, no institucional, es que efectivamente los seguros, sea el Seguro Social o el CIS, asuman esa responsabilidad. Pero no a las tarifas que pide el sector privado, sino a las nuevas tarifas que sean definidas por la autoridad. Y creo que eso es lo justo. Sí, esperemos que se pueda negociar, esperemos que se pueda negociar y se pueda tener algún tipo de concesión, porque entendemos que las cosas no son retroactivas. Pero en todo caso, doctor, le agradecemos por estos minutos, le agradecemos por esa opinión personal que sabemos va a hacer valer en el salud. Va a pesar mucho su opinión personal. Esperemos que sea así. Muchas gracias. Oscar, estamos tan contentos de que estés bien, suenas bien, tienes energía en tu voz, y esta lección del coronavirus, obviamente, te ha agarrado fuerte, y yo creo que ya eras un médico muy sensible. Esto estoy seguro que te ha sensibilizado muchísimo más para que continúes trabajando en bien de todos los peruanos. Te deseamos lo mejor. Aliméntate bien, mueve el esqueleto, Oscar, que ya estás recuperado, te escuchamos muy bien. Y nos guarda una porción de trigo que ha sonado tan apetitoso, lo que ha mencionado. Sí, sí, me encanta el trigo. Sí, y creo que hay... Y la avena en las mañanas también. Creo que hay consenso, vamos todos los peruanos por un sistema unificado de salud, uno solo, para todos. Yo quiero aprovechar para reiterar mi compromiso con la alimentación saludable y lamentar tanto esta decisión de este comité de Indecopi que pretende echar para atrás todo lo que se ha avanzado en la alimentación saludable, en los octonos, como bien sabe Elmer, porque esta ha sido una batalla donde él ha participado activamente. Y creo que no podemos permitir que se retroceda. No podemos permitir y tenemos que persistir en esa lucha también. Estaremos todos atentos, doctor. Gracias, doctor Huerta. Esa es una ley del pueblo y el pueblo la aprecia mucho. Gracias, Oscar. Qué lindo escuchar, Mabel, Mauricio, que el doctor Oscar Ugarte está completamente recuperado. Mire, esta es una prueba que una persona senior puede salir bien del virus también. Y reiteramos, y él lo ha dicho tan claramente, Mauricio Mabel, cuando dijo bajé la guardia. Así somos los seres humanos. A veces bajamos la guardia. Por eso esto es un recuerdo a nuestros oyentes. Por favor, no bajen la guardia, no se infecten, por favor. Solamente, doctor, antes de irnos, doctor, solamente quería mencionar que el decreto supremo que usted mencionó en donde todos podían irse a atender en un establecimiento de primer nivel, ya sea de salud, ya sea del SIS, ya sea privado, es del 18 de marzo. El 18 de marzo se nos comunicó a todos los peruanos que si no te podías atender en un hospital del MinSA o de salud, podías ir a una clínica privada. 99 días después, recién está listo el tarifario y recién vamos a ver qué clínicas se acogen. ¿Y quiénes va a reembolsar, los que en estos 100 días se han atendido van a tener que pagar este dinero? Sí, alguien tendría que reembolsarles porque están al margen de la ley de acuerdo a lo sustentado. Por supuesto. Tenemos que hacer la pausa y volvemos con más. Gracias, doctor Huerta. Muchísimas gracias, doctor Huerta. Doctor Huerta, nos vemos. Gracias.